El convoy del pueblo está pasando ahora por St. Clair, Missouri, y como pueden ver, mucha gente está aquí con banderas americanas mostrando su apoyo a los camioneros. Algunas personas condujeron durante varias horas solo para llegar a este puente y saludar a los camioneros. La multitud de Missouri fue tan grande como la de Texas y Oklahoma. Tenemos que hacer algo con los altos precios del combustible y estas carreteras, ya sabes, es esto y estas cosas de mandatos. No necesitamos nada de esto de los mandatos. Si la gente quiere la vacuna, póngasela, pero no obligue a los demás a hacerlo. Por eso estamos aquí. Este caballero aquí es el dueño de este camión. Él, al igual que un grupo de manifestantes, tiene más quejas además de los mandatos de vacunación y las restricciones de la pandemia. ¿Y por qué trajo su camión aquí hoy? Solo para mostrar el patriotismo por los camioneros. Los camioneros definitivamente necesitan un descanso. Todo el mundo necesita un descanso. Se siente indignante. Ya sabes, están tratando de amordazar a todo el mundo. Biden es probablemente el peor presidente que he conocido en la historia, incluso estudiando en la escuela secundaria. Es simplemente ridículo. Tiene que haber muchos cambios. Va a tomar un largo camino para volver a donde estábamos. ¿Por qué vino hoy aquí? Simplemente mostrar nuestro apoyo a los camioneros y que apoyamos la libertad en los Estados Unidos. Me hace sentir muy bien por vivir en un país donde tenemos la libertad de hacer esto. He estado en otros países, ya sabes, Filipinas y Tailandia y lugares así. No tienen la libertad que tenemos aquí. Y la razón por la que la tenemos es por nuestra constitución y por nuestras armas. Aprovechamos este día de educación en casa para aprender sobre el patriotismo y la defensa de las libertades por las que lucharon nuestros antepasados. Lo estamos aprendiendo en primer y cuarto grado. Así que es una especie de ver de primera mano lo que nuestros antepasados y nuestros patriotas han luchado. Así que creo que es estupendo que volvamos a unir al país y a mostrar nuestro apoyo, ya sea en el lugar en el que te encuentres o tú decidas apoyar. Es agradable ver que la gente se une de nuevo. Ahora que el convoy del pueblo ha pasado, mucha gente se ha ido. Pero otros siguen quedándose y los coches que pasan por aquí siguen apoyando a los camioneros. Jason Perry, NTD Noticias, Missouri.